Ya. A ver, la clase de hoy día, mi queridos niños, es fracciones. Escuchen, por favor. La expresión fraccionar es la misma que utilizan los médicos, por ejemplo. Si Isaac está por meter el último gol, vienen, 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 como siempre, su mejor amigo, ya, este, Fernandito, Eduardo, y de pasito viene Ingo, los tres, los tres lo levantan al pobre, le hacen dar un volantín, y aparece al día siguiente enyesado su pie derecho, ¿no? Con su muleta. Ya. El doctor dice, se ha fracturado. ¿El tío? ¿El tío? ¿Cómo que el tío? Entonces, cuando dice, se ha fracturado, ¿qué ha pasado con el huesito que tenía? Se ha roto, ya. Entonces, escuchen, hijitos. Las cosas, las cosas que existen en la naturaleza, que se rompen, que se dividen, se llama fracción. Por ejemplo, cuando tú vas a la pollo, al pobre pollo, lo hacen partir en cuatro. Y tú, inconscientemente, pides un cuarto, o sea, pides uno de esa cuarta parte. ¿O qué culpa tiene el pollo? ¿Qué culpa tiene el pollo? Ah. Claro. Ahora, cuando tú vas también a comprar medio kilo de arroz, se supone que el kilo lo parten en dos y te dan la mitad. Si tú pides tres cuartos, ¿ya? Ahorita te voy a explicar mejor. ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya. Gracias, tío. Mira, mira. Vamos a hacer una ilustración. Escucha, por favor. Escucha, escucha. Ya. Ahora no me hagas la pregunta. ¿Qué chicos? ¿Bien? ¿Sí van a copiar? Ya. Esa pregunta es de inicial. Ya ustedes están grandes para eso, ¿ya? Listo. A ver. Tengo la hoja entera, la hoja completa. Y mira, lo voy a, ya, atento a Isaac, va a notar, ¿ah? Lo voy a partir. ¿Ahí en cuánto le he partido? En dos. ¿Ya? Lo clásico, lo clásico, lo parto en cuatro. Entonces, escúchame. En matemática, en matemática, a ver, a ver, a ver, escúchame, escúchame. Se coloca de esta manera. La raíta, la raíta significa partir o dividir. ¿Ya? Ahora, como tú lo has partido en cuatro, el número de aquí abajo tiene que ser cuatro. ¿Por qué, profesor? Porque al número de acá abajo se le llama denominador. Y es el que dice en cuántas partes se rompe todo. Ya, en este caso, estamos rompiendo en cuatro partes. Ahora, y aquí arriba le llaman el numerador porque va a indicar cuántas partes voy a pintar. Por ejemplo, si yo quiero pintar tres partes, entendible. Mira, uno, dos, tres partes. Entonces, aquí debes colocar tres porque has pintado tres. Entonces, la parte pintada vendría a ser tres cuartos. ¿Se entendió o no se entendió? Cicatriz, ya. Copien, por favor, por favor, copien. Ya, a ver. A ver, amigo, vamos con algunos otros criterios. Escúchame. Yo tengo ahora, anda nomás, vuelve rápido. Tengo ahora tres hojas enteras. Y de la misma manera, la voy a partir en cuatro las tres hojas. ¿Ok? Ya. Miren lo que vamos a hacer. Lo siguiente, miren, ¿ve? Ya, a un ratito, papá. Tranquilo, hijito lindo. Tranquilo. Tranquilo. Ya, tranqui, tranqui. A ver. Ya, no van a hacer la pregunta. Si copiamos, si van a copiar. Ya. Mira, para empezar a explicar, escúchame. Eh, ¿qué número iría aquí abajo? Casi caíste en la trampa. Cuatro, porque cada hoja está partida en cuatro. Pero, ya, pero escucha, escucha, escucha. Aquí viene algo interesante que sí ocurre en fracciones. Vamos a ver cuántas partes estoy pintando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, espérate, siete, ocho, nueve. Ya. Ahora, mira, mira, lo que te voy a explicar. Nueve he pintado. Entonces, esta fracción sí existe, nueve cuartos. Pero, acá hay un detalle. Cuando el número de arriba es más grande, más grande, que el de abajo, esto se convierte a número mixto. A mixto. A mixto. ¿Cómo es eso? Escúchame, escúchame. Mira, 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 escucha, escucha. Aquí, esto que está expresado aquí, es, está roto en cuatro. ¿Y cuánto está pintado? Cuatro. ¿Sí o no? Cuatro. Pero, si está pintado todo, vuelve a ser la unidad, ¿o no? O sea, que todo esto vuelve a ser el entero, ¿sí o no? Todo esto también vuelve a ser el entero. Entonces, la respuesta sería dos enteros. ¿Y cuánto está pintado aquí? Un cuarto. La respuesta sería dos enteros, un cuarto. Y esto vendría a ser el número mixto. Esto vendría a ser el número, ya. ¿Y alguien sabe por qué se le dice el número mixto? Porque. Ya. ¿Qué dos? Ya. Ya. A ver, porque está juntado el entero y fracción. O sea, aquí hay dos. Hay entero y fracción. No sé si me encantaron la idea. Ya. Ahora. Un ratito, hijito. Un ratito. Matemáticamente, ¿cómo llevo esta respuesta? Escúchame. Dime, dime, ¿cómo? Casi, casi, estás recordando por ahí. Se divide, se divide. Mira, si tú divides, 94, ¿a qué es igual? No. Según. Dos por cuatro, ocho, sobra uno. Este dos viene a ser así, gigante. Y un cuarto. Por eso sale, ¿ve? De la división sale. Dos enteros, un cuarto. Ya. Ahora. Ya. Hasta ahí nomás. Después pasamos ya al boletín, ¿ya? Ya, ya. Ya.